Hola, 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 seguimos con las bodas, esa fue una rama que se le cayó al Guayacán en el tiempo de verano. ¿Cómo le ve la herida? ¿Será que se le pone? ¡Ay, verdad que yo no tengo azufre! ¿Qué le ponemos allí para taparla? ¿No se ve tan mal? Una rama que se había caído y se había hecho una pelada muy grande y ya me la estaban arreglando para que no se me enferme mi árbol. Pero bueno, miren cómo se hacen, cómo son los arneses, las manilas, la motosierra eléctrica, que en casos de jardinería son las mejores. Cuidado, cuidado. Suelte, suelte. Ahora, dale, dale, dale. Espérate. ¿Cómo está colgado? Con sus arneses y las manilas y los ganchos, que eso es lo más, lo primordial en este trabajo. Y amarrarse y la seguridad de las personas también es lo más importante. Y eso es lo más importante.